Y este es un éxito para toda nuestra gente del sur de Chile Revolución Música Que hora es de mirar la mañana tan solo yo y el cielo tan azul Y en mi café, en el radio y en mi mente siempre estás tu Para empezar te levanto de la cama diciéndome así como así Gracias a Dios tú ya no puedes ir verme llorando por ti Un día sin ti es una eternidad Es un adiós que duele por dos Solo esperar en la soledad Un día sin ti es una eternidad Es un adiós que duele por dos Es una pena Un día sin ti Porque estar sin ti es una agonía amor Vuelve, vuelve a mi corazón Música Que hora es de mirar la mañana tan solo yo y el cielo tan azul Y en mi café, en el radio y en mi mente siempre estás tu Para empezar te levanto de la cama diciéndome así como así Gracias a Dios tú ya no puedes ir verme llorando por ti Un día sin ti es una eternidad Un día sin ti es una eternidad Es un adiós que duele por dos Solo esperar en la soledad Un día sin ti es una eternidad Es un adiós que duele por dos Es un adiós que duele por dos Un día sin ti es una eternidad Un día sin ti es una eternidad Un día sin ti es una eternidad Es un adiós que duele por dos Es un adiós que duele por dos Solo esperar en la soledad Un día sin ti es una eternidad Es un adiós que duele por dos Es una pena Un día sin ti Un día sin ti es una eternidad Gracias.